...panorama de las elecciones en la provincia. Mirá. ...visión expresa, determinada en el segundo párrafo del artículo 175 viejo. ¿Cuándo se reforma? Hecho que yo no era parte porque era intendente. El nuevo artículo 175, reformado por, en ese entonces, el exgobernador Pioca, con una enmienda de marzo del año 2011. Dice el nuevo artículo 175, el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser elegidos consecutivamente hasta dos veces. Punto. Pasa al artículo 176 y así continúa con el 177, etc., hasta finalizar el último artículo de la Constitución. Como es evidente, la prohibición a la que alude la oposición y parte también del frente al que integro, fue eliminada y fue ese el espíritu del legislador expresado en las versiones taquigráficas. Técnicamente. Han impedido que esta noche San Juan pudiese tener autoridades electas. Y yo quiero contarle a los sanjuaninos también que estamos recibiendo llamadas quien habla, el actual vicegobernador, el candidato a vicegobernador, que podríamos ser gobernador y vicegobernador, pero bueno, con lo que expresé, preguntando en qué termina esto, cómo termina esto. Y el problema es que no sabemos cómo termina y en qué termina. Porque yo tengo que contestar a través del fiscal del Estado, porque además a mí, a mí nunca me hicieron parte del proceso. O sea, el derecho a la legítima defensa, ojo, queridos vecinos y vecinas de San Juan, el periodismo y cada uno de los estamentos que recién mencioné, no es un derecho que yo estoy exigiendo de manera personal, es un derecho constitucional, determinado para 48 millones de habitantes que tiene el país, no es para el ciudadano ser puñado, para el gobernador ser puñado, ni para el candidato a vicegobernador. Entonces, tenemos muchísima alegría con Cristian, porque obviamente hemos ganado con el 51% de los votos, contra el 35, 36 de Juntos por el Cambio, con todo adentro junto, el converso Miguel Ángel Pichetto, con Patricia Bursi, con Macri, con la Reta, que hace publicidades o que prohíbe la publicidad del vino, obviamente, después de muchas operaciones en su momento, tuvo que levantar esa prohibición por ordenanza. Entonces, este frente, integrado por Cristian, y por quien habla, ha sacado el 51% de los votos, y unido por San Juan, el 36% puede ser 0,2 para arriba o para abajo. Y de manera individual, también estamos por... Muy bien, bueno, hay...